Fundación CETIC, Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación. Desde su origen en el año 2004, el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, CETIC, se ha constituido en uno de los centros tecnológicos españoles de referencia. CETIC es un centro tecnológico especializado en innovación empresarial y en el desarrollo de tecnologías de última generación para Internet que están basadas en estándares W3C. Y de hecho, CETIC es la sede y la oficina española del Consorcio Internacional W3C que es el responsable de la generación de estándares y tecnologías para el web. Estamos especializados en innovación empresarial relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y en tecnologías de última generación para Internet. Aunque estamos ubicados en el norte de España, en Asturias, nuestro ámbito de actuación es nacional e internacional. De hecho, somos el representante legal en España y Latinoamérica de W3C, el organismo internacional que construye estándares para la web. Un centenar de profesionales de alta cualificación componen el equipo humano de CETIC, que forma parte de la red de centros tecnológicos del Principado de Asturias. Su contribución a la promoción y desarrollo tecnológicos fue reconocida en el año 2006 con algunos de los premios de mayor prestigio nacional en el área de la Sociedad de la Información. Fundación CETIC organiza su actividad en torno a tres grandes áreas, Sociedad de la Información, Tecnología e I más D más I. Por sus estrategias y políticas en Sociedad de la Información, el Centro Tecnológico Asturiano se ha convertido en un referente nacional. En este área destacan sus programas de innovación sectorial para pymes. En su faceta tecnológica, CETIC es experto en calidad de arquitecturas web, especialmente en movilidad o independencia de dispositivo y accesibilidad. El área de tecnología de CETIC ha desarrollado analizadores de referencia nacional, como TAU Accesibilidad y TAU Móvile, junto con herramientas para la adaptación de contenidos web a dispositivos móviles, como Mercur. Los campos de movilidad y web semántica centran la actividad investigadora del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación. CETIC es miembro fundador del Instituto Europeo de Tecnologías Semánticas. También forma parte del Comité Ejecutivo de la Plataforma Nacional de Investigación para Software INES, Iniciativa Española de Software y Servicios. Y asume la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Acero. Además, CETIC tiene ocho investigadores trabajando en los grupos de creación de estándares para W3C. ¿Estrategias de futuro? Nuestro reto está ahora en la internacionalización de nuestras actividades, en seguir contribuyendo y desarrollando tecnologías de futuro para el web y en transferir estas tecnologías al entorno empresarial. El camino está abierto. Internacionalización y creación de tecnologías de futuro para el web son las pautas. Seguiremos trabajando en esa línea, como centro especializado, competente y neutral, hacia la prestación de servicios de mayor valor añadido en estandarización, arquitecturas web e investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!